La imposición por decreto e invalidar la paritaria, digamos, que era el ámbito que nosotros siempre defendimos como el ámbito para dialogar, discutir y consensuar soluciones a los planteos de la docencia. Esta decisión unilateral del gobierno de dar por concluido el diálogo y plantear el incremento por decreto, lo que hace es asemejarse muy claramente a la decisión del gobierno nacional cuando el presidente Macri, a través del decreto 52, anuló la paritaria federal docente. Dijo, no se discute más salarios. Y acá lo que está haciendo Lipschitz es eso, no se discute más y se impone por decreto. De todos modos, nosotros hemos ratificado la decisión tomada el viernes pasado en reunión de delegados, que consistió en concentraciones y movilizaciones en el día de ayer, en distintos lugares de la provincia, ANSAFE y SADOP conjuntamente, y ratificamos el paro para la semana que viene, miércoles y jueves, miércoles 4, jueves 5, porque el paro fue resuelto ante la falta de convocatoria del gobierno. Si el gobierno no convoca, la medida de fuerza claramente está ratificada. ¿Qué ves, de acuerdo a tu experiencia gremial, respecto de esta paritaria? Viene, como lo recién decíamos, sumamente confrontativa, pero recuerdo paritarias hace dos o tres años, que también hubo un nivel alto de confrontación, pero quizás, no sé si con esta intensidad. No tenían esta intensidad, porque lo que claramente hizo el gobierno provincial en esta paritaria, es, de alguna manera, hacer los deberes que le impone el gobierno nacional. El gobierno nacional le impuso a todas las jurisdicciones no ofrezcan más del 15%, no rompan ese techo. Y bueno, digamos, el decreto 52, que de alguna manera impone un antecedente de desarticulación de paritaria, de negación de la paritaria como derecho de los trabajadores, con este decreto pasa lo mismo. Y el tema es que nosotros hemos resuelto en cuerpos orgánicos. Los docentes han dicho no a la primera propuesta, a la segunda y a esta tercera. La decisión fue soberana. Claro, la primera fue del 14,9, la segunda era lo mismo, nada más que adelantaba un punto de julio a marzo. Y nosotros se lo dijimos en la mesa cuando hicieron la propuesta. El porcentaje es exiguo y los tramos no convencen. ¿Por qué? Porque es un incremento que se termina de cobrar ahora, en la última propuesta, en julio. Pero en realidad lo que la gente necesita es un incremento mayor al marzo. Lo hablaban en el bloque anterior, el tema de los costos, de las tarifas, de los servicios, de la canasta de alimentos, del transporte. Entonces es imposible... Son todos aumentos y realidades absolutamente palpables, son inapelables. Exactamente. Es imposible sostener el incremento con... Es decir, estamos discutiendo salarios en un mes donde están llegando y están pasando por abajo de la puerta de todas nuestras casas las boletas con semejantes incrementos. ¿Eso lo ponen a la vista los docentes con sus delegados o donde sea? Sí, hay muchísima preocupación en el tema de las tarifas. Hay muchísima preocupación. Nadie, casi nadie ha recibido una factura de luz menos de 3.000 o 4.000 pesos. Es impresionante el incremento, el incremento del agua. Muy preocupados, obviamente, por la canasta de alimentos. Este mes se sumó la canasta escolar, no solamente para quienes tienen hijos en edad escolar, sino para el mismo docente que utiliza elementos de la canasta escolar y que aumentó entre un 21 y un 25% respecto del año pasado. Y lo que más ha aumentado son los útiles que más se usan. Contrariamente a lo que debería ocurrir. Mientras estamos hablando con Patricia Maunier, nos acerca a la producción una información de carácter de último momento. Ate Santa Fe resolvió un paro de 24 horas para el miércoles 24 de abril en toda la provincia. No habrá concurrencia en los lugares de trabajo. Además, habrá una movilización en el 4 de abril. El 4 de abril. Es el 4 de abril. Dije el 24. Mil disculpas. Habrá, además, una movilización en Santa Fe a las 10 en la Plaza del Soldado hasta Casa de Gobierno. Esto es lo que se resolvió, reitero, por parte de Ate. Estamos hablando, estamos inmersos en el marco de paritarias. Con lo cual, todo el panorama en este sentido suma. Recién hablábamos fuera de cámara sobre la reacción que ha provocado esta situación de medida de fuerza y que en algunos casos, teniendo en cuenta paros anteriores o teniendo en cuenta luchas anteriores, por allí, no despertaba simpatía y sobre todo, sobre todo, lo hemos hablado en numerosas ocasiones con Patricia Monier y con más representantes de Sadope y de Anzafe, los padres, en algunos casos, o algunos padres, son quienes más quejas presentan en este caso. Particularmente, creo que no hay un nivel de queja tan elevado en este caso como ocurrió en otras ocasiones. En otros años fueron más, además de más cantidad de quejas y demás, yo diría hasta, en algunos casos, hasta más agresivas y demás, ¿no? No, este año no, porque digamos, bueno, efectivamente, la situación económica afecta a todos y ven que ningún sueldo alcanza y demás. Y creo que esta actitud del gobierno de determinar el incremento por decreto, yo creo que, digamos, le juegan contra, digamos, no es una actitud bien vista por nadie, ni siquiera por aquel que no quiera tener una medida de esfuerzo y demás, ¿no? Y además, escribe un decreto, impone un decreto en un momento en que se suman, vos mismos leías la determinación de los compañeros de ATE, estamos en Anzafe y Sadop, seguramente, alguna vez hay que esperar a ver cómo sigue la paritaria de los compañeros municipales, del sector de salud y demás. Me parece que la semana que viene no es precisamente una semana tranquila. No. Al contrario, vamos a estar con medidas de fuerza, con movilizaciones nuevamente en una semana corta nuevamente. En una semana corta nuevamente, prácticamente toda la provincia de Santa Fe. Entonces, me parece que vamos a tener alguna, como lo dice Patricia Monir, alguna semana un poco más agitada. Estaremos expectantes porque, para quien nos mira habitualmente, seguramente nos habrá escuchado decir mucho, muchas veces esto, pero para quien no, me parece que es bueno repetirlo. La paritaria docente y la paritaria estatal en Santa Fe suelen tallar el resto de las paritarias o por lo menos marcar una huella para que el resto de las paritarias, tanto públicas como privadas, empiecen a también formar sus argumentos y de alguna forma tener una pelea que tenga que ver con lo dialéctico, obviamente, dentro de lo paritario. Pero lo que marca el camino es la paritaria docente y la paritaria estatal. A partir de allí se forman las demás discusiones. Así que estaremos atentos, Patricia, a lo que sucede. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias.